Vivo, desde el Centro de Satélite. Y bueno Eli, regresamos contigo porque hemos hablado ya de una decena de hechos violentos, pero otro que por supuesto llamó bastante la atención es lo que ocurre en un sitio donde fueron acribillados un grupo de personas. Entre las víctimas adicionalmente se habla, falleció un menor. Tú nos vas a conocer los detalles, adelante. Mira Diana, a las últimas horas del día viernes se registró una agresión en un funeral que se realizaba en Héroes de la Revolución. Hasta ese lugar llegaron hombres armados y descendieron de varios vehículos. Hasta este momento lo que se sabe es que en este lugar se llevaba a cabo un funeral y abrieron fuego hasta dejar un saldo de cinco hombres muertos en el lugar. Uno que falleció en su traslado al hospital y uno que permanece grave, es decir, en total siete personas afectadas. Los hechos se registraron minutos antes de que terminara el día viernes en el cruce de las calles Liviano Galavís y Alanís, donde la escena de este multihomicidio quedó sitiada por las autoridades. Testigos entraron en pánico y después de que los gatilleros abrieran fuego en este velorio y actuaron en completa impunidad. Adultos y niños corrieron para tratar de esconderse de las balas. Al servicio 911 llegaron un sinnúmero de llamadas por parte de los vecinos y también de las personas que estaban en el lugar, porque escucharon las detonaciones de arma de fuego y en este momento o en esas llamadas pedían la presencia de las autoridades, sobre todo por las personas que estaban heridas. Los sobrevivientes, una vez que lograron ponerse a salvo, también realizaron las llamadas telefónicas para notificar a las corporaciones lo que había ocurrido. El velorio era de un hombre quien había sido asesinado el pasado miércoles en la calle. Los asistentes platicaban, ingerían bebidas embriagantes cuando fueron sorprendidos. Aunque la respuesta fue rápida, los minutos se tornaron eternos para los presentes. Cuando las primeras patrullas de seguridad pública municipal arribaron hasta este punto, los integrantes del comando armado ya se habían retirado. Además de esto, los criminales, de acuerdo a las primeras versiones recogidas en el lugar de los hechos, se desplazaron en tres vehículos diferentes. Y es que mira, Diana, conforme avanzaban las horas, se tenían mayor...